La extensión para nosotros significa ir a aprender con el otro, con la otra. Significa la oportunidad de ser mejores profesionales, de construir, ayudar a construir mejores profesionales en la formación, desde la formación. Pudiendo encontrarse el futuro graduado con la realidad cotidiana de su tiempo, de su población. A partir de allí es el primer paso para la construcción de un conocimiento propio latinoamericano, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Que puede estar dirigido a solucionar nuestros propios problemas. Entonces es fundamental que nuestros profesionales se conecten con los problemas de nuestro margen. Para poder pensar en ese encuentro, respuestas dirigidas a nuestro margen, a nuestra población. Independientemente de las conceptualizaciones provenientes de otras latitudes que son muy valiosas. Pero que sin duda están pensadas para sus problemáticas y sus realidades. De esta manera la extensión está íntimamente vinculada con la investigación y con la academia. Con lo académico, con lo que pasa en el aula. Debe volver al aula pasando por la investigación. O sea, está para nosotros íntimamente relacionada con indisociables la extensión, entendida de esta manera, la investigación y la formación académica de los futuros profesionales. O sea, está para nosotros íntimamente vinculada con indisociables la extensión, entendida de esta manera, la investigación y la formación académica de los futuros profesionales. O sea, está para nosotros íntimamente vinculada con indisociables la extensión. O sea, está para nosotros íntimamente vinculada con indisociables la extensión.